¡Criaturas diminutas! Y Pocoyo no las ha visto porque se ha metido en el papel del mono gigante. ¡Madre mía! Creo que Pocoyo y Pato les están asustando. ¡Un momento, Pato! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Oh, no! ¡No! ¡Pato, ya basta! ¡Pato, Pocoyo, fin del juego! Esto está yendo demasiado lejos. ¡Pato! ¡Pocoyo, por favor! Hacen tanto ruido que ni siquiera me oyen. ¡Pato, Pato, 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 Pato! ¡Pato, Pato, 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 ¡Yup, yup! ¡Yup, yup! ¡Yup, yup!